punto del río Chamelecón, donde muchos pobladores han pasado la noche en vigilia, porque ellos están temerosos después de los huracanes Zeta y Ota. Por acá, doña Coralicia López, es una vecina de este sector, bueno, no ha dormido junto con sus nietos. Buenos días. Buenos días, un saludo para todos, ¿verdad? Y pidiendo al señor que no nos vaya a pasar nada más, porque la verdad, las cosas ya, uno ya está temeroso, porque la vez pasada salimos solo con el único, y no sé, ¿verdad? Aquí solamente Dios, Dios y tal vez, ¿verdad? Alguien se asoma por acá, porque ahorita, hasta ahorita ustedes se asoman. Aquí no he visto a nadie yo hasta ahorita. Temen ustedes que rompan nuevamente el bordo, porque ha incrementado rápidamente, en menos de dos días. Sí, sí, esto fue de ayer a hoy, fue de ayer a hoy. ¿Y sabe cuál es el miedo de nosotros? Que aquí, cuando vinieron a arreglar supuestamente el bordo, solo pusieron las piedras una sobre de otra. Rasparon el pajito de bordo ahí, pusieron las piedras, no le pusieron nada de cemento, y la voz, usted sabe que lava por bajo, y miren. Entonces, ustedes en cualquier momento podrían sufrir inundación. Acá se han turnado con los vecinos, ustedes, y pues piden a las autoridades que pongan más empeño en reparar acá este bordo. Sí, sí, sí. Bueno, ahí han estado dragando, todo este tiempo han estado dragando, y gracias a Dios que a eso, yo creo que eso ha ayudado para que no se vaya de paso el agua, ¿verdad? Hay que tener vendido, y las autoridades que se preocupen por uno, porque aquí estamos como olvidaditos nosotros, ¿verdad? Pese a estar en la carretera principal de San Pedro Azul y Villanueva, a las orillas prácticamente. Sí, a las orillas de San Pedro Azul, digamos, ahí. ¿De nada sirve? Nada, no. Bueno, usted sabe que el pobre siempre se come las miradas, dice, ¿verdad? Pero hay que tener fe y confianza que tal vez algún día se acuerde de nosotros. Muchas gracias, doña Geralicia López, pobladora acá del sector Chamelecón. Así está el río Chamelecón, ha incrementado varios metros en su caudal, y faltan las crecidas que vienen por el departamento de Copán, las aguas que se agregan en el departamento de Santa Bárbara, y posteriormente todos los ríos que vacan de la montaña del Merendón en el sector de Cofradía. También esas aguas hacen que incremente más el caudal. Por acá vamos a observar que muchos pobladores, pues a esta hora, estén acá vigilando el río, porque ellos temen que de un momento a otro pueda socavar este bordo en donde estamos, y posteriormente, pues, inicie a romper el bordo y sea un completo caos, como cuando fueron sorprendidos para Eta y Ota una noche de noviembre también, que en un abrir y cerrar de ojos inundó todo Chamelecón y el desastre que ocasionó en todo el Valle de Sula. Este río arrastra todo a su paso. Hay árboles, cualquier cantidad de maleza. Podemos observar, pues, cualquier cantidad de otros árboles de tamaños menores que fácilmente los arranca y los que se encuentran, pues, a las orillas del río. Aquí, pues, hay muchas personas que han sacado su ganado. Hemos estado en la parte baja del río, pero, pues, se imposibilitaba circular con el vehículo. Por lo tanto, nos hemos venido hasta acá, pero hay muchas personas que han sacado ya su ganado, porque ya cuando estos niveles están creciendo es un riesgo para los animales, sobre todo para el ganado, las vacas, algunos caballos, cerdos que tienen acá los pobladores y, pues, ellos tratan de proteger estos bienes. Vamos a mostrarles una panorámica en este momento con mi compañero Fabricio Castejón. Vamos a mostrarles cómo se encuentra. No hay esperanzas que cese la lluvia. Y eso es lo que más preocupa a los pobladores. No hay esperanzas. Pueden observar ustedes esta montaña. Nosotros estamos desde el lado de San Pedro Sula y esta montaña le pertenece al municipio de Villanueva Cortés porque solamente divide el río Chamelecón, la capital industrial, con el municipio que, pues, endulza Honduras, como lo es el municipio de Villanueva Cortés. Acá vamos a hacer una panorámica. Vamos a ver si también podemos mostrar parte del inicio de la montaña del Merendón. Así están también los dos puentes. Uno que ya está completamente obsoleto y que es el paso peatonal y el principal que está al fondo, que es el vehicular que conecta San Pedro Sula y Villanueva. No hay esperanzas que la tormenta cese. Hay lluvia copiosa a esta hora que estamos completamente transmitiendo en directo desde el sector Chamelecón aquí en San Pedro Sula. Desde donde estamos se siente que es el vivo lodo el que está bajando ya a través de este río Chamelecón. Acá, pues, no estamos tan lejos de lo que es la zona de protección. Esto es lo que podemos informarle. Desde este punto vamos a trasladarlos al municipio de Villanueva Cortés o también a Lima, donde el Canal Maya está a punto de ceder a la altura de la colonia Reyes Caballero. Con este contacto vuelvo a conocer.